Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Comunidad Empresas de Antel. Hoy tenemos un nuevo taller de optimización de sitios web junto conmigo. Vamos a comenzar con la clase. La clase es parte del programa CLI de Comunidad Empresas de Antel. Comunidad Empresas de Antel es un lugar donde pueden inspirarse para conocer las nuevas tendencias para pymes, las nuevas soluciones y conectarse con otros como ustedes en Chile. Conéctense con nuestra comunidad en ce.antel.cl y en nuestras redes sociales en arroba entel-empresas en Twitter. Y bueno, conéctense con todas las novedades que tenemos. La clase de hoy va a durar exactamente una hora, ya estamos comenzando, tras lo cual vamos a tener 30 minutos de preguntas. Siéntense libres en anotar sus preguntas y hacernos llegar todas las preguntas que tengan en su mente. Tras lo cual vamos a tener 30 minutos de Coffee Break y les pediremos a los que nos están acompañando en nuestra sala en la Universidad Católica realizar una encuesta. Y la presentación, todas las presentaciones, quedan disponibles en ce.antel.cl.webinar y aquellos que se inscribieron se les va a llegar directamente a su mail. Así que vamos a comenzar nuestra clase. Bueno, mi nombre es Hanabak. Para los que no me conocen, soy publicista en la Universidad del Pacífico. Llevo años trabajando en marketing digital. Estuve a cargo de parte de la campaña de publicidad, parte de la campaña de universidades, parte de las campañas de grandes marcas. Soy optimizadora de campañas digitales. Las agencias me contratan para poder mejorar sus campañas, mejorar sus inversiones, mejorar sus canales. Soy profesora de medios y métricos para el Grupo Macan y soy channel planner para el Grupo Macan. Así que básicamente me contratan para decir, oye, ¿esto va a funcionar, no va a funcionar? ¿Estamos haciéndolo bien? La tabla de contenidos de esta clase en particular es, uno, definir cuál es el objetivo de su sitio web. Todos tenemos sitio web, todo el mundo te dice, oye, tenés que tener un sitio web, pero nadie te dice por qué y para qué. ¿Qué se tiene que optimizar en el sitio? Contenidos, funcionalidades, diseño. Tips para optimizar el contenido, optimizar las funcionalidades, optimizar el diseño. Y las métricas para los sitios. Así que, mientras vayan teniendo dudas, por favor, vayan anotándolas. Vamos a tener 30 minutos para poder resolverlas. Así que comenzamos. ¿Cuántos de ustedes tienen sitios? Ya, perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen un objetivo para el sitio? Dicen, quiero que este sitio haga esto. Ya. ¿Cuántos de ustedes están midiendo ese objetivo constantemente? Ya. ¿Cuántos de ustedes lo miden con Google Analytics? Me gusta. Tenemos gente capacitada. Bueno. El objetivo del sitio es una de las cosas más importantes cuando uno está desarrollando una campaña digital. ¿Por qué es lo más importante? Porque un mismo sitio, con una misma plataforma, con un objetivo distinto, cambia totalmente. Un sitio de que tenga, por ejemplo, un catálogo en línea, pero el catálogo en línea tenga objetivo no vender en línea, sino presentarle los productos para que posteriormente se cotice. Ese sitio es un sitio que tiene que tener un contenido distinto y funcionalidades distintas. Por ejemplo, puedo tener el catálogo en línea, pero sabes que en realidad me gusta que me envíen el vendedor a mi oficina. Y si es así, en realidad lo que tienes que mostrarme es la información para poder hacer una pre-compra, pero sí o sí me tienes que mostrar los vendedores que me vas a enviar. ¿Verdad? Así que un mismo contenido con un distinto objetivo va a tener una estructura totalmente distinta. Ejemplos de objetivos de sitio, evidentemente vamos a tener los típicos, que son branding, generar valor de marca, hacer que la gente nos conozca, tener un catálogo en línea, vender más, conseguir más prospectos, hacernos conocidos nuestros segmentos, hacernos referentes. Y todas estas cosas en realidad tienen que tener una característica como objetivo. Primero, si es concreto o no. Me quiero volver un referente. ¿Qué significa ser un referente? Me voy a hacer, por ejemplo, me voy a hacer un referente de redes sociales. ¿Qué significa ser un referente de redes sociales? ¿Significa que la gente me va a citar? ¿Significa que yo, cuando la gente quiera preguntarle algo sobre un tema, me van a preguntar a mí? O sea, va a ser, si es que hay un evento, ¿van a mandarme ese evento? O sea, quiero que traduzcan el objetivo que tienen en estos momentos en su sitio web y digan, ok. Pero concretamente, a la hora de los que hubo, finalmente, ¿qué es lo que voy a lograr al final? Y otro es, si lo puedo medir. ¿Cómo sé si es concreto? Ventas. ¿Cómo mido ventas? Con prospectos, con cotizaciones, con visitas a la ficha de producto. O sea, ¿puedo medirlo? ¿Cómo mido ser un referente? Con los links entrantes, con menciones de otros sitios, con alianzas, con contactos para speakers. You name it. Y lo otro es que se esté cumpliendo. Y porque es importante que nosotros tengamos establecido el, uno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo específicamente? Porque pasa que, como es nuestro sitio web y es nuestra empresa, nos autoengañamos. ¿Y qué significa autoengañarse? Significa que nosotros decimos, oye, oye, está bueno nuestro sitio web, sí, pero no nos llega ninguna venta. No, pero tenemos un montón de visitas. Pero el objetivo son ventas. Entonces, a la hora de los que hubo, es súper importante que ustedes tengan claro cuál es el objetivo, tengan exactamente claro qué es lo que quieren lograr, de forma que no se autoengañen cuando el sitio no esté funcionando. Oye, tengo un montón de visitas, pero no tenemos clientes. Oye, tenemos un montón de clientes, pero esos clientes no los podemos retener. Oye, tenemos un montón de prospectos, pero no se cierra ninguno. Tenemos, por ejemplo, para los canales de soporte técnico, oye, ¿sabes qué? Llegan un montón de reclamos, pero en realidad no estamos resolviendo ninguno. Entonces, no se está cumpliendo el objetivo. Así que ustedes toman su objetivo y dicen, uno, es concreto, dos, lo puedo medir, tres, se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, ¿qué es lo que debería estar arreglando para poder cumplirlo? Entonces, cuando ustedes están diciendo el objetivo, les va a pasar una cosa, que es esta. Una cosa es lo que uno quiere y lo otro es lo que el cliente de uno quiere. ¿Y por qué es distinto? ¿Y por qué es súper distinto? Porque, por ejemplo, yo tenía un cliente que tenía un sistema de ventas de, tenía cursos en línea, de inglés. Y él le estaba vendiendo, estaba vendiendo un programa completo por 1.500 dólares. El problema es que la gente en internet buscaba cursos gratis online. Su objetivo del sitio no se cumplía en online. De hecho, la mayoría de sus prospectos en realidad se cerraban en el offline. ¿Por qué? Porque su objetivo del sitio en realidad no se podía completar en online. Y eso es algo que uno también tiene que aprender. Hay cosas que no suceden en el online. Por ejemplo, ¿qué cosas no suceden en online? Yo, mi auto, quizás yo recebe un test drive en el sitio web. Pero no me voy a comprar el auto en el sitio web. O sea, puede, a menos de que sea un producto que yo conozca así como en profundidad, en general lo voy a querer tocar. A menos de que sea un producto cual tenga súper mega confianza, lo voy a querer tocar. Entonces, hay cosas que, hay objetivos que en realidad no se pueden cumplir online simplemente porque no. Por ejemplo, las ventas B2B son algo característico respecto a los objetivos de sitio. En el B2B, ¿qué es la costumbre? Yo te envío un vendedor que te atiende y que hace el seguimiento. Y que en realidad, por ejemplo, las personas que trabajan en empresas de electrónica dicen, oye, me gustaría, necesito el cosito que se conecta con este cosito que es como de este porte y que es con un cable que es verde. Y en realidad eso, esa descripción no se le puede dar a un buscador de un sitio. Porque el buscador del sitio le va a decir cero resultados, porque no va a tener la capacidad de poder buscarlo. Entonces, también piensen con el objetivo del sitio es si se puede cumplir online. Si es algo que se podría cumplir online o no. Entonces, el objetivo de este curso en particular, y el contenido que se viene en adelante, es aprender a modificar los elementos que componen el sitio web para poder convertirlo en algo útil para la empresa. Entonces, ¿cuáles son las tres componentes importantes de un sitio web? Uno, contenidos. El contenido es clave para los sitios. No solamente clave para el posicionamiento web, no solamente clave para las campañas online, sino es clave para poder convencer al usuario a realizar las acciones que nosotros queremos que él haga. Segundo, funcionalidades. ¿Por qué son las funcionalidades importantes? Porque son el cómo nosotros vamos a expresar el servicio a nivel tecnológico para poder resolverle un problema al usuario. Y diseño. ¿Por qué? Porque si en realidad es incomprensible, es inusable o es feo, no me va a dar confianza suficiente para yo poder realizar una acción. Entonces, ¿qué son exactamente los contenidos? Los contenidos son todas aquellas cosas que están dentro del sitio web. Por ejemplo, imágenes. Por ejemplo, videos. Por ejemplo, audio. Por ejemplo, textos en versiones, noticias y columnas. Las funcionalidades son, por ejemplo, botones de pago, click to call, buscadores, comparadores de precios, click to call, formulares de contactos, botones de pago. Y diseño, básicamente, arquitectura, información y usabilidad. Lo vamos a tratar uno por uno y vamos a ir viendo distintas técnicas de optimización para contenido, funcionalidades y diseño. Así que, ¿preparados? ¿Sí? ¡Sí! ¿No? Ya. Entonces, optimizando el contenido. Pensando que el contenido es una de las cosas más importantes de los sitios web. De hecho, las personas que trabajamos en marketing online decimos el content is king, el contenido es rey y el contenido es lo más importante. Ahora, ¿cómo definimos el contenido? Entonces, ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a tener un sitio web. Entonces, todos partimos por el mismo lugar. ¿Qué son? Oye, hay que hacer el quiénes somos, los productos, los servicios y contactos. Eso es como más o menos el sitio web de todos. ¿Sí? Ahora, el problema es que esas son como cuatro páginas. Y ya, si tenéis más productos, que hasta ahí tenéis, no sé, diez páginas. Pero eso no es exactamente contenido. Contenido es tomar lo que busca el usuario, la incertidumbre que tiene el usuario y darle la información que necesita para poder resolver un problema. Entonces, yo primero que voy a resolver es qué busca el usuario. ¿Qué está buscando exactamente cuando está buscando, por ejemplo, un refrigerador? ¿Está buscando el tamaño del refrigerador? ¿Está buscando las funcionalidades del refrigerador? ¿Está buscando mis sistemas de despacho? ¿Está buscando que sea, por ejemplo, de categoría AA de energía? ¿Qué está buscando exactamente? Después, el siguiente paso para poder definir el contenido es qué quiero que el usuario haga. ¿Por qué es importante definir qué quiero exactamente que el usuario haga? Porque algunas veces les piden información que no tengo en este momento. Es como comprando pasajes. Ya, y le estoy comprando los pasajes a la familia. Y lo tienen que comprar al tiro. ¿Y qué pasa si no tengo el pasaporte del cabrón chico? No puedo comprar el pasaje. Es como la venta de los seguros automotrices. Que nos venden los seguros en marzo y algunas veces el papel del auto está en el auto. Entonces, no tenemos la información. Entonces, no tenemos cómo comprarlo al tiro. Entonces, qué busca el usuario, qué quiero que haga, qué tipo de información necesita para hacerlo. Y esta es parte clave de poder optimizar el contenido. Entonces, para poder mejorar el contenido, qué busca el usuario, en qué formato se entiende mejor y si se entiende lo que nosotros ya tenemos. Entonces, ahí yo le cuento la historia personal terrible. Yo que soy un poco autista y todos mis socios de negocio son un poquito autistas. Habíamos desarrollado un sitio y dijimos, oye, esto es demasiado fácil, se entiende completo, no hay ningún problema, o sea, está perfecto. Y la verdad es que para poder hacer la prueba dijimos, ahí es que se lo vamos a enviar a varios amigos. La respuesta general fue como, ja, 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 este sitio no se entiende. Y nadie lo entendía. Y nosotros jurábamos de guata, cuatro personas jurábamos de guata que se entendía. Entonces, es súper importante poder también recibir feedback de eso. Entonces, para poder optimizar el contenido necesitamos saber cómo busca el contenido. Y cómo deberíamos entregar ese contenido. Ya. Entonces, este es el primer ejercicio que podemos realizar. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué información queremos entregarle al usuario. ¿Verdad? Todos nuestros sitios tenemos información importante que le queremos entregar. Algunos quieren entregar precios, otros quieren entregar fichas de producto, algunos quieren entregar medios de pago, otros quieren entregar los años de servicio, otros quieren entregar el portafolio de producto. Todos queremos entregar algo. Y siempre la pregunta va a ser, ¿en qué formato de entrega yo realmente debería entregarlo? ¿Y por qué esto es importante? Porque imagínense un manual que no venga con fotos. Y en realidad tiene que venir con fotos. Porque imagínense tratar de armar una mesa sin fotos. O sea, es como, o sin un diagrama. No puedo. Entonces, es importante, por ejemplo, que si hay información que debería ir en video, en realidad debería ser el formato de entrega en video. Que si tengo que entregarles algo, una información que, por ejemplo, la descripción de un auto. Gris, plateado, hermoso. Versus mostrarte la foto del auto. Esa es la diferencia en entregar el contenido en formato correcto, versus entregar el mismo contenido. ¿Qué es lo que pasa? Uno ve el producto, lo cotiza, y al final te dice que su despacho en realidad no llega a tu región. Ese es el momento incorrecto. El momento correcto cuando tú me estás vendiendo algo que me tienes que despachar es al principio. Entonces, ahí ustedes tienen que reconocer, ok, ¿qué tipo de información quiero entregar? Que es clave. ¿En qué formato la debería entregar? ¿La debería entregar en video? ¿La debería entregar en audio? ¿La debería entregar en imagen? ¿Debería entregarla en texto? Si es en texto, ¿en qué formato debería ser? ¿Debería ser un PDF? ¿Qué pasa si el usuario tiene que hacer copy-paste y no puede ser PDF? ¿Y en qué momento tengo que entregarlo? ¿Se lo entrego al principio? ¿Al final? ¿Se lo entrego después de la compra? O sea, ¿al usuario le interesa ver el manual antes de comprarlo? No necesariamente. Pero sí le interesa ver las características y funcionalidades del producto. ¿Debería mostrárselo después o antes? Y ahí ustedes tienen que tomar una decisión ejecutiva. Después que optimizamos el formato, decimos, ok, esta es la información que quiere entregar, este es el formato más o menos donde debería entregarlo, y este es el momento donde debería entregarlo en el ciclo de compra. Optimización de jerarquización de información. Ahora, la gente que es diseñadora, en realidad esto ya lo tiene así como dentro. Así ya como que lo tiene totalmente como ingresado. ¿Y por qué esto es importante? Han entrado a esos sitios que parecen árboles de pascua, donde todo explota. Todo es muy, muy llamativo, todo tiene muchos colores. Todo se mueve. O sea, nada está jerarquizado, nada es importante. Así que cuando llega el usuario no sabe qué hacer y no tiene idea. Entonces, parte de la jerarquización tiene que ver con dos cosas súper importantes. La primera es el tamaño. El tamaño sí importa, las cosas más importantes sí son más grandes, porque eso es como lo más natural. Lo otro es la jerarquización de la información. Ahora, en periodismo se utiliza este formato, que tiene que ver con el triángulo invertido. El triángulo invertido tiene que ver con cómo nosotros tenemos que priorizar la información dentro de nuestros sitios web cuando nosotros estamos entregándola. Siempre lo de arriba va a ser lo que más gente va a ver. Y lo de abajo va a ver gente un poco más interesada. Y la gente de abajo, en realidad, o sea, la gente que iba a llegar hasta abajo, hasta abajo, en realidad es gente maniática. Entonces, si nosotros queremos entregar información de forma eficiente, tenemos que lograr que en las primeras 10 líneas de información tengamos lo más esencial. ¿Sí? Si logramos entregarle información, por ejemplo, muéstrame todas las propuestas de valor en las primeras 10 líneas, dale. Porque si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Mi producto es demasiado bacán. Llevamos 25 años en el mercado. Y bla, 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 bla. Y abajo le digo, oye, ¿y te entregamos el producto en 24 horas? Lo esencial está más abajo y el tipo no llegó acá. Y mucha gente no llega acá. Y de hecho, la jerarquización de la información es tan importante que en el caso del video, de todos los videos que se hacen, un video normalmente en internet, solamente el 15% llega después de los 45 segundos del video, de la gente que comenzó a verlo. El 80% de la gente ve los primeros 30 segundos. Y después de eso, desaparece todo el resto. Entonces, si queremos jerarquizar la información, tenemos que lograr que las primeras 10 líneas de nuestro texto sean las esenciales, vengan con las cosas más importantes. Que los primeros 30 segundos de nuestros videos vengan con la información más importante. Y lo mismo con la imagen, que si tenemos un sitio web con montones de botones, tengamos los botones importantes que sean más grandes, más importantes, más bonitos y más gorditos. ¿Sí? Voy muy rápido. ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, pasamos. Tenemos optimización de formato. ¿En qué formato deberíamos entregar la información? Optimización de jerarquización de formación, como deberíamos jerarquizarla y entregarla de forma de que sea eficiente. Y vamos a pasar a optimización de buscadores. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con SEO? Deberían mostrárselo después o antes. Y ahí ustedes tienen que tomar una decisión ejecutiva. Después que optimizamos el formato, decimos, ok, esta es la información que quiere entregar, este es el formato más o menos donde debería entregarlo, y este es el momento donde debería entregarlo en el ciclo de compra. Optimización de jerarquización de información. Ahora, la gente que es diseñadora, en realidad, esto ya lo tiene en el ciclo. ¿Y por qué esto es importante? Han entrado a esos sitios que parecen árboles de pascua, donde todo explota. Todo es muy, muy llamativo, todo tiene muchos colores. Todo se mueve. O sea, nada está jerarquizado, nada es importante. Así que cuando llega el usuario, no sabe qué hacer. Y no tiene idea. Entonces, parte de la jerarquización tiene que ver con dos cosas súper importantes. La primera es el tamaño, lo más natural. La otra es la jerarquización de la información. Ahora, en periodismo se utiliza este formato que tiene que ver con el triángulo invertido. El triángulo invertido tiene que ver con cómo nosotros tenemos que priorizar la información dentro de nuestros sitios web cuando nosotros estamos entregándola. Lo suficiente, tenemos que lograr que en las primeras 10 líneas de información tengamos lo más esencial. ¿Sí? Si logramos entregarle información, por ejemplo, muéstrame todas las propuestas de valor en las primeras 10 líneas, dale. Porque si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Mi producto es demasiado bacán. Llevamos 25 años en el mercado. Y bla, 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 bla. Y abajo, lo esencial está más abajo y el tipo no llegó acá, po. Y mucha gente no llega acá. Y de hecho, la jerarquización de la información es tan importante que en el caso del video, de todos los videos que se hacen, un video normalmente en internet, solamente el 15% de la gente que comenzó a verlo. El 80% de la gente ve los primeros 30 segundos. Y después de eso, desaparece todo el resto. Entonces, si queremos jerarquizar la información, tenemos que lograr que las primeras 10 líneas de nuestro texto sean las esenciales, vengan con las cosas más importantes. Que lo mismo con la imagen, que si tenemos un sitio web con montones de botones, tengamos los botones importantes que sean más grandes, más importantes, más bonitos y más gorditos. ¿Sí? Voy muy rápido. ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, pasamos. Tenemos optimización de formato. ¿En qué formato deberíamos entregar la información? Optimización de jerarquización de información. ¿Cómo deberíamos jerarquizarla y entregarla? De forma que sea eficiente. Y vamos a pasar a optimización de buscadores. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con SEO? No, la primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben que es SEO? ¿Qué es SEO? Ya. SEO es Search Engine Optimization, que es básicamente la optimización que se realiza sobre los sitios para que los sitios aparezcan en los resultados de Google. ¿Sí? Ahora, en los resultados de Google, ¿cuáles? Los orgánicos. Los que no son anuncios pagados. Los anuncios pagados son los primeros tres resultados que le aparece arriba y los siete resultados que le aparece al lado. Esos son anuncios y son pagados. Pero abajo de esos resultados aparecen resultados orgánicos. Y esos resultados orgánicos aparecen en cierto orden. Y ese orden tiene que ver con SEO. Tiene que ver con el posicionamiento en buscadores. Ahora, el posicionamiento en buscadores está compuesto por muchos factores para poder lograr llegar a ser primero en una palabra clave. Así que vamos a ir viendo punto por punto. Así que estas son cosas que ustedes deberían revisar en sus sitios así como, ya. O sea, si sus sitios no cumplen ni el mínimo de esto, ya nos deberíamos empezar a preocupar. Una forma buena para saber si es que necesitan optimización para buscadores es que busquen la palabra clave que corresponde a su producto. Por ejemplo, usted, ¿qué vende? ¿Tú qué vendes? ¿Usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Guitarra eléctrica? Ah, ya. Si yo me meto a guitarra, o sea, por ejemplo, claro, guitarra eléctrica, y me meto a Google y no aparezco en la primera página, claro, me tendría que empezar a preocupar. Porque significa que estoy perdiendo un montón de ventas. Ahora, ¿por qué es importante la utilización para buscadores? Es que los primeros dos resultados de una página de búsquedas, cuando yo busco cualquier palabra clave, se llevan el 75% del tráfico. De toda la gente que está buscando, el 65% se queda en esos dos primeros resultados de Google. Y el resto se pierde. No llegamos a ellos. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos optimizado para buscadores. Entonces, mínimos para poder optimizar a buscadores. URL en lenguaje humano. ¿Por qué lenguaje humano? Porque Google lee como humano. Entonces, cuando tú a Google le dices www.htola.com, slash, bla, 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 bla. Google no entiende nada. Entonces, Google le dice, ah, esta página debe ser importante. Porque no dice la palabra que está buscando el usuario. ¿Verdad? Entonces, URL es en lenguaje humano. Esto en términos técnicos se llama URL SEO Friendly. O sea, básicamente amistosos para buscadores. Pero cualquier URL que esté compuesta por palabras naturales, palabras con lenguaje natural, es una URL satisfactoria para Google. Después tenemos que optimizar los títulos. ¿Por qué? Porque algunas veces colocamos los títulos con letras más grandes. Entonces, le ponemos fuente número 50. Pero eso a Google no le indica que eso es un título. Y para Google es muy importante los títulos. Porque dice, oh, si lo dice en el título debe ser algo muy, muy importante. Ergo, le da mayor posicionamiento. Después, optimizando, seguimos optimizando para buscadores. ¿Qué deberíamos estar optimizando? Este texto de acá, que se llama el Meta Description. Ahora, el Meta Description es una información que aparece cuando uno busca en Google. Y normalmente, automáticamente, Google la importa de tu sitio y la muestra. En general muestra cualquier cosa. Pero uno puede optimizarla y colocarla dentro de la página. Ahora, ¿por qué es importante optimizar el Meta Description? Porque cuando la gente está buscando, yo busco guitarras eléctricas. Me meto a la página, o sea, me meto a Google, guitarra eléctrica. Imagínense que la descripción de esto diga, quiénes somos, nosotros, fechas, hola, derechos registrados. ¿Qué es lo que normalmente Google captura del sitio web? Versus, venga a comprar las mejores guitarras eléctricas que estamos con cobertura en todo el país. ¿Qué es lo que nosotros podríamos colocar? Así que el Meta Description es extremadamente importante si queremos optimizar los tráficos de buscadores. Después, ¿qué tenemos que revisar? La calidad del contenido. La calidad del contenido afecta como nosotros estamos posicionados por Google. ¿Por qué? Porque Google, cuando ustedes están navegando, detecta cuando ustedes buscaron algo, entraron a un sitio y volvieron a buscar. Está detectando eso. Y como detecta eso, dice, oye, este sitio debe ser horrible, debe ser espantoso. ¿Para qué lo voy a mostrar? No lo voy a mostrar más. Así que la calidad del contenido es algo súper importante. Y lo mide en general con tasa de abandono, gente entrando a un sitio y saliendo rápidamente. Tiempo de visita, o sea, tiempo de visita. Si el tipo pasó tres segundos, el sitio debe ser espantoso. Extensión, que tiene que ver con la cantidad de contenido que tiene una página. Que, de hecho, técnicamente debería ser mínimo para poder posicionar una página web de su sitio web. Mínimo esa página debería tener 100 palabras. Y cuando digo mínimo, es realmente mínimo. Porque si no, Google no entiende de qué se trata ese sitio. O sea, como no sabe. Y originalidad del contenido. Y originalidad no me digo, ay, qué entretenido este sitio. No. Tiene que ver con que ese contenido no sea copiado de ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque Google detecta contenido duplicado. Y cuando detecta contenido duplicado, lo castiga. ¿Sí? La otra forma de optimizar para buscadores es ser pertinente con la búsqueda. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, si yo estoy buscando zapatos verdes, lo normal es que el Google me muestre páginas de zapatos verdes. ¿Verdad? Es lo más natural. Porque si no, ¿por qué me...? O sea, si estoy buscando zapatos verdes, ¿por qué me voy a mostrar zapatos rojos? Entonces, la de la pertinencia de contenido es, ustedes tienen que determinar, ¿qué palabras de búsqueda corresponden a su negocio? ¿Sí? Entonces, digo, ok, ya, si yo busco guitarra eléctrica, tengo Fender, tengo otra marca de guitarra eléctrica, tengo amplificadores, tengo un set de palabras. Un set de palabras. Y ese set de palabras va a tener que tener contenido dentro de mi sitio para que la gente lo pueda encontrar. ¿Verdad? Eso es lo más lógico. Si hay palabras que tienen que ver con mi negocio y no están en el sitio, mi sitio no va a aparecer por esas palabras. Period. O sea, no hay más magia que eso. Quiero aparecer en la página de Google, en los resultados de Google por una palabra clave, necesito tenerla en mi sitio. Necesito tener una página en mi sitio que contenga esas palabras. Después tengo los links internos y externos de una página. Ahora, cuando nosotros estamos optimizando para buscadores, si Google tomara la decisión de, oye, tú vas a hacer el primer resultado. Y solo lo tomara por el tipo de contenido que nosotros tenemos, Wikipedia aparecería por todas las páginas, por todas las palabras clave. Porque tiene un montón de contenido y tiene un montón de palabras clave. Y tiene un montón de links. Entonces, la forma que tiene Google para poder decir, oye, en realidad, este chico de guitarras eléctricas es el mejor de guitarras eléctricas. Son los links internos y externos de una página. ¿Y a qué me refiero con esto? Links, por ejemplo, si supongo que ven también amplificadores. Ya. Entonces, tengo mi página de inicio. En la página de inicio tengo los links que llevan hacia las guitarras. Ese link es como un voto. Y dice, oye, yo, página home, digo que esa página es de guitarras eléctricas. Ya. Google dice, ok, muy bien. Pero si Google tomara solamente en cuenta los links de mi página, me lleno de links, ¿cachai? Y posiciono cualquier cosa. Así que también Google toma en cuenta, por ejemplo, digo, oye, yapo.cl, yapo.cl me da un link a mi sitio. Entonces, Google dice, oye, pero yapo.cl también está diciendo que él vende guitarras eléctricas. Así que él debe vender guitarras eléctricas. Así que voy a subirlo en los resultados de Google. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, en nuestra tarea de optimizar para buscadores, siempre lo que vamos al lugar es, uno, que nuestras URLs sean lo más natural posible. ¿Sí? Naturales. Como la gente los buscaría. Y eso es algo importante. Como la gente los buscaría. No como los robots, no como nuestros SKU. O sea, como la gente. O sea, por ejemplo, si la gente busca sillas de jardín, no voy a colocar juegos de terraza. ¿Verdad? Porque la gente busca sillas de jardín. Productos, o sea, el mismo producto. Después, que nuestros títulos estén designados como títulos. Para que Google sepa cuál es qué información es importante. Lo otro es que tengamos listos nuestras metadescription ordenaditos. De forma que la gente que sí nos encuentra en Google, sean convencidos por nuestro texto súper, mía, hiper, sexy. Y entre a nuestro sitio. ¿Sí? Después que la calidad de nuestro contenido. O sea, uno, tengamos contenido de buena calidad, que sea único, propio. Pero que también genere buena interacción con los usuarios. O sea, que la gente se quede, que la gente no vuelca a buscar. Que sea pertinente con la búsqueda. O sea, si la gente está buscando zapatos verdes, le hable de zapatos verdes en vez de zapatos verdes, zapatos azules. Venga a comprar a lo mejor zapatos azules. No, pues no quiero zapatos azules. Y construir links internos. O sea, si ustedes quieren tener una página, por ejemplo, no sé, quiero que guitarra eléctrica tenga mejor posicionamiento. Lo que voy a hacer es que el resto de las páginas de mi sitio web van a darle links a guitarras eléctricas. Que digan guitarra eléctrica. ¿Por qué? Porque todos esos links van a ser, yo voto porque esa página es de guitarra eléctrica. Y Google va a decir, bueno, yo acepto tu voto. Y bueno, y los links internos, y construir links externos. ¿Cómo pueden construir links externos? Por ejemplo, cada vez que ustedes tengan apariciones en otros sitios web, ustedes pueden colocar sus links. ¿Cuántos de ustedes tienen LinkedIn? ¿Sí? ¿Ya? En su LinkedIn pueden colocar links de su sitio web. En las redes sociales pueden colocar los links de su sitio web. En los sitios de avisos clasificados pueden colocar sus sitios web. Y todos esos links corresponden a links que pueden aumentar su posicionamiento en buscadores. Así que, úsenlos. Entonces, en optimización de campañas, optimización para campañas, lo que íbamos a hacer. ¿Cuántos de ustedes hacen campañas AdWords o Social Ads? Ya, perfecto. Ya. Entonces, la optimización para campañas, la optimización de contenido para campañas es algo súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ya, voy a comprar 50 mil pesos en Facebook Ads, en los avisos de Facebook. Oye, pero como que no pasó nada. No se vendió nada. ¿Y por qué eso? Porque hiciste una campaña, pero no cambiaste el contenido. O sea, de hecho, lo peor que pasa es cuando, por ejemplo, una empresa grande hace una campaña gigante en AdWords de zapatillas. Y te dice, venga, compras sus mejores zapatillas. Y te mandan al home. Y te mandan a la página de inicio. Y llegas y no encuentras las zapatillas y está como todo confuso y muy terrible. Entonces, es importante que ordenemos nuestras campañas de esta forma. Lo primero es que determinemos de dónde viene la visita. ¿Sí? De dónde la estamos trayendo. Estaba viendo avisos clasificados. Estaba trayendo a sus amigos en Facebook. ¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Dónde estaba? Por ejemplo, podría haber estado viendo conciertos, la página de Rokaxi. O sea, ¿de dónde estoy sacando al usuario? Lo otro es, ¿de dónde estoy sacando? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿A qué página lo voy a llevar? Y es importante que en esta interacción nosotros tengamos claro por qué vamos a llevar al usuario del sitio donde está a nuestro sitio. Por ejemplo, le voy a decir oferta. Le voy a decir que puede haber mayor variedad. ¿Qué le voy a decir? Tiene que haber un encendido. Después, cuando nosotros digamos, ok, voy a llegar de la fuente, mi fuente va a ser Facebook. Lo voy a llevar a tal página. Ok, esa página, ¿qué contenido va a tener? ¿Qué espera el usuario que tenga ese contenido? Entonces, por ejemplo, venga a ver nuestras ofertas. Ya, ¿qué espera el usuario cuando llegue a la página a su sitio web? Oferta. Está buscando ver los precios y los productos y el catálogo. Y si le muestro cualquier otra cosa, esa página y esta campaña no va a funcionar. Entonces, siempre ustedes digan, ok, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo campaña. Me estoy gastando la plata. ¿De dónde estoy sacando a la gente? Ya, ¿cómo voy a hacer que la gente pase de punto A a mi sitio? Y en mi sitio, ¿qué quiero que haga? Porque lo más divertido es cuando uno hace una campaña de venta, le dice, venga a comprar. Y en realidad, la página que estoy llevando no tiene botón comprar. O en realidad lo que tiene es un formulario de contacto, pero está arriba y no se ve. O tiene un teléfono. Y asumen que a la gente se le va a ocurrir que tiene que llamar por teléfono. No, para ahí ustedes tienen que ser claros. Entonces, siempre, si uno quisiera hacerle ingeniería al reverso, es como, ok, ¿qué quiero que haga? ¿En dónde quiero que lo haga? ¿Y dónde es más factible que vengan a hacerlo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando vacaciones, probablemente sitios de relajo, música y todo, sean un buen lugar. Si estoy buscando productos electrónicos, probablemente sitios de temáticos, blogs de electrónica sean un mejor lugar. Y ahí van a estar mucho más dispuestos. Entonces, tienen que ordenarlo así. ¿De dónde está la publicidad? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Qué debería tener esa página en particular? ¿Y qué quiero que haga? ¿Sí? Y ahí ustedes tienen que reflexionar. Lo que quiero que haga, ¿puede suceder o no puede suceder? ¿Necesita más información o necesita menos información? ¿Qué pasa si llego a una campaña y le digo, cotice ya? Y en realidad, no tienen que cotizar nada. Simplemente le tengo que mostrar el precio y el tipo tiene que comprar. ¡Tarán! Hay ustedes que tienen que tomar una decisión, una decisión madura y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quiero que haga usted? ¿Qué compre? ¿Y necesita cotizarme para eso? No. Entonces, le coloco un botón de compra. ¿Pregunta? ¿No pregunto? Sí. No. Ya. Entonces, ahora que hemos ido optimizando varias cosas, optimizando en qué formato lo vamos a entregar, optimizando cómo deberíamos mejorar nuestro sitio para buscadores, es, ok, tengo mi sitio web, pero ¿qué contenido le agrego? Aparte de mi portafolio de producto, aparte de quiénes somos y todo. Y esto es una herramienta súper útil para poder saber qué tipo de contenido debería colocar. Se llama Keyboard Planner de Google AdWords. Y lo que te permite hacer es tomar todas las búsquedas que se realizan en un país, completas, así, preguntarle, decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero saber qué es lo que busca la gente cuando busca guitarras eléctricas. Y lo que va a hacer es darte un listado con todas las palabras claves que busca la gente. El volumen en que las busca, cuándo las busca y cuáles son las más buscadas versus otras que no son tan buscadas. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que, por ejemplo, puedes descubrir que la gente dice, la gente busca, aparte de guitarras eléctricas, dice, guitarras eléctricas baratas. Y esa es una categoría de producto, es parte de tu lista de productos. O, por ejemplo, si está buscando autos, dice, en realidad la gente busca autos usados, concepción. Y la mayoría de la gente lo busca en su ciudad. Versus buscarlo por el año o por la marca. Entonces, esta herramienta es muy, muy útil para ver exactamente qué tiene el contenido. Idealmente, yo siempre recomiendo que agreguen contenido extra relacionado a su empresa, o relacionado a su categoría, o que sea complementario. Porque si está colocando información extra de, no sé, por ejemplo, el mundial de fútbol, la verdad es que no tiene ningún sentido y no le va a aportar en su negocio. Otra forma de generar contenidos es, no necesariamente tenemos que ser tan brillantes constantemente para tratar de adivinar qué tipo de contenidos deberíamos inventar para nuestro sitio. Pueden usar servicios como Site, que es gratuito, que es una aplicación móvil, que ustedes le dicen la categoría, la categoría de noticias que quieren recibir, y les va mandando información. Entonces, ahí ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Esta noticia es buena, la voy a publicar. Así que ahí no se gasta. Terminando con el contenido, ¿qué deberíamos hacer con el contenido una vez que nosotros estamos optimizando la calidad, optimizando los formatos, optimizándolo para posicionamiento en buscadores? Deberíamos estar midiéndolo. Estas son las métricas que se utilizan, yo diría que transversalmente en toda la industria, para poder medir la calidad de un contenido. ¿Cómo saber si es que el sitio web está entregando la información que tiene que entregar? ¿Cómo saber si es que mi sitio web está funcionando o no? Entonces, primero, tiempo en página. ¿A qué se refiere? El tiempo que pasa un usuario desde que entra una página de mi sitio web hasta que sale de esa página. No es el tiempo en sitio, es el tiempo en la página. Si es menor, por ejemplo, si es menor de un minuto y el contenido se lee en cinco minutos, me tengo que entrar a preocupar, ¿verdad? Si es un contenido, por ejemplo, el teléfono de la empresa, en realidad el teléfono de la empresa, yo llego, lo veo, lo marco y chao. Así que no tiene por qué ser más de un minuto. Así que ahí se pueden relajar. ¿Cómo deberían estar midiendo el contenido, por ejemplo, con frecuencia de visitantes? ¿Qué indica frecuencia de visitantes? ¿Cuántas veces viene el usuario a mi sitio? Ahora, si la empresa de usted es una compra ocasional que realizo una vez cada tres años, la frecuencia de visitantes no tiene ningún sentido. A menos de que estén midiendo, por ejemplo, cuántas veces la gente visita mi sitio antes de comprar la guitarra. Y eso puede ser. ¿Qué voy a medir también? Páginas por sesión. ¿Por qué voy a medir páginas por sesión? Mientras más tiempo pase el usuario, mientras más páginas vea mi sitio, más probable es que me compre. ¿Verdad? Porque así he expuesto mi mensaje más veces. Ahora, siempre va a ser en combinación de páginas por sesión y tiempo en páginas. Porque si pasó tres segundos en cada página, el tiempo no estaría. ¿Cómo voy a medir también el contenido? Los visitantes que vienen desde Google. Una de las formas más rápidas de ver cuando un sitio está mal, es cuando veo que el 70% de la gente que entró a mi sitio web, lo realizó a través del navegador. Hizo www.misitio.com. ¿Por qué? Porque la verdad es que significa que no me está llegando, está llegando cero tráfico desde Google. Así, pero cero. Onde hay ya un 15%, que es nada en el mercado. O sea, ustedes normalmente un sitio sano debería tener por lo menos un 70% de tráfico desde Google. Por lo menos. Y ese 70% de tráfico que le está llegando desde Google debería ser no por su marca. Porque evidentemente es como, obviamente que voy a ser primero si es que soy Juanito.com. ¿Verdad? No, pues quiero ser primero en zapatillasverdes.6. O sea, zapatillasverdes. Lo que vamos a medir siguiente después es la tasa de rebote. ¿Por qué vamos a medir la tasa de rebote? La tasa de rebote es lo siguiente. Y se los voy a graficar en monitos. Entonces, imagínate, yo estoy navegando, entro a una página y me voy. Esa es la tasa de rebote. No navego ninguna otra página del sitio. Entro a la página y me voy. Independiente del tiempo que haya pasado el tiempo en la página. ¿Sí? Lo que hace es como, vi el sitio, no me gustó, me voy. La tasa de rebote indica el nivel de interés y el nivel de segmentación. Porque es como, oye, ¿sabes qué? No me gustó todo el sitio. No voy a ver otra página. Me voy. Oye, en realidad no hay nada que me interese, así que. Esa es la tasa de abandono. O sea, la tasa de rebote. Que la abandono en la primera página. Y después, el siguiente, la siguiente métrica que nosotros debemos considerar es visitantes nuevos versus antiguos. Y este lo vamos a medir para los dos lados. Siempre voy a querer más visitantes nuevos cuando estoy haciendo una campaña digital, ¿verdad? Si estoy pagando por, o sea, estoy pagando por Facebook Ads, por aviso en Facebook, voy a querer que lleguen más usuarios nuevos. Porque si no, estoy comprando los mismos que tengo. No tiene ningún sentido. Pero siempre voy a querer, por ejemplo, si quiero una página de fidelización, siempre voy a querer, o sea, y tengo, estoy en una categoría donde le vendo constantemente a los mismos usuarios. Siempre voy a querer que la proporción sea más hacia los antiguos y menos a los nuevos. ¿Sí? Ya. Usted no lo haga. Estas son las cosas que me desagradan horriblemente, así que es como, ya, y son cosas que son penalizadas y que en realidad están mal vistas. Y en realidad, si hubiese un manual de carreño de, manual de carreño de contenido digital, este sería muy bien parecido. Usted no lo haga con su contenido. Uno, no copie contenidos de otros sitios. No lo haga. Uno, porque Google le hace esto. No tenéis contenido único, ¿para qué te voy a mostrar? Estás mostrando contenido de otros sitios, ¿para qué te voy a mostrar? Muestro el otro. No utilice imágenes sin permiso royalty. Y acá en Chile, en realidad, estamos acostumbrados, sacamos la cuestión, lo pegamos. Ya. Get Image tiene oficina acá. Y a usted le van a tocar la puerta y dice, oye, ¿sabes qué? En realidad, págame. Y existen páginas, existen páginas donde ustedes puedan, o sea, ustedes buscan free royalty images y pueden encontrar imágenes que se pueden utilizar de forma comercial sin necesariamente pagar. No coloque texto importante en imágenes. La cantidad de pymes que he visto que colocan su número de teléfono en un JPG, en una foto, es abrumadora. Y es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque Google no lee imágenes. Google no lo lee. No puede ver imágenes. No entiende. Cuando ve, por ejemplo, Google, las montañas y una foto de perritos, es exactamente lo mismo. Ergo, ustedes no pueden colocar texto en imágenes. No lo pueden colocar en la foto. Porque no se va a leer. Y la gente no lo va a entender. Y por otro lado, si la gente lo quiere copypastear, no lo va a poder hacer. Así que, no texto en imágenes. Lo otro es, no rellena el texto con palabras claves. ¿A qué me refiero con esto? Quizá ustedes digan, oye, qué bueno es todo el SEO, me encantó. Ya, vamos a colocar guitarras eléctricas en todo el sitio. Y ustedes llenan así como si fuera papel mural. Guitarra eléctrica, guitarra eléctrica, guitarra eléctrica. No hagan eso. ¿Por qué? Uno, Google no es tonto. O sea, sí, pero no demasiado. O sea, entiende lo suficiente como para poder saber cuando una palabra clave se está repitiendo. Por otro lado, Google entiende que no es natural que alguien repita una palabra constantemente. A menos de que tenga un tic. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, Google también entiende sinónimos. O sea, sabe entre barato y más conveniente. O sea, como que entiende un mínimo de sinónimo. Así que. Lo otro es, ya que le enseñé esto de los links, no sobrevincule los contenidos. ¿Qué significa sobrevincular? Significa que usted llene de links su página web. No lo haga. Porque no funciona. Use los links que correspondan con las palabras que correspondan hacia los lugares que correspondan. Pero no llene de links porque en realidad eso no va a servir. Lo único que va a hacer es como, este sitio tiene comportamiento extraño. Lo voy a eliminar. Y lo otro es, no deje votado su sitio. No hay nada más aterrorizante para un cliente que cuando entra al sitio y veo noticias. Y la última noticia fue la de 2004. Digo, oye, no estoy demasiado segura si es que esta gente como que sigue atendiendo. Quizás el sitio sigue arriba y acá está ahí y ahí lo bajó. Pero genera una desconfianza espantosa. Entonces, como que no deje votado su sitio. Lo cual significa también que hay que considerar que no tengamos sitios que nos demanden tiempo que no tenemos. ¿Sí? O sea, no coloquen secciones de noticias así que no las van a actualizar. Y si van a colocar los productos, tengan sus productos con precio actualizado. Porque no hay nada menos serio que uno llame, no, si la cita está con los precios antiguos. No, pero yo le mando el canal por PDF. No, pues. Tienen que utilizar su sitio para que sea totalmente funcional. Ahora pasamos a optimizar las funcionalidades. Y esto a mí me encanta porque yo encuentro que las funcionalidades son básicamente por qué uno debería obtener sí o sí un sitio web. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiero que haga el usuario? ¿Quiero que me compre? ¿Quiero que me cotice? ¿Quiero que me dé un contenido? ¿Quiero que en realidad me dé un share? ¿Quiero que me dé un like? ¿Qué es lo que estoy esperando que haga? Y la pregunta es, ¿cómo se lo hago más fácil? Entonces, si yo quiero que el usuario comparta mi contenido por Facebook, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocarle un botón de Facebook. Si son cosas obvias. ¿Sí? Entonces, funcionalidades tipo que nosotros vamos a poder encontrar en un sitio. Y este es mi listado como de favoritos de cosas que yo creo que debería haber en un sitio. No todos juntos, porque en realidad va a aparecer a la política de Pascua, pero sí son cosas importantes dependiendo del sitio que uno tenga. Entonces, funcionalidades tipo. Buscador. En Chile atiende, o sea, cualquier, yo diría que cualquier empresa que tenga más de 20 páginas de contenido debería tener un buscador. ¿Por qué? Porque después de las 20 páginas todo se vuelve horrible y espantoso. Y es muy difícil encontrar las cosas. ¿Sí? Y deberían tener un buscador. Por ejemplo, con motores que, por ejemplo, hay un motor que se llama Sphinx que detecta cómo la gente busca. Entonces, convierte esas búsquedas al contenido que nosotros tenemos. Click to call. ¿Conocen el click to call? ¿Sí? El click to call es un botón que se coloca en los sitios web. Usted lo aprieta, coloca su número de teléfono, su nombre. Eso le manda un SMS al vendedor. El vendedor llama en caliente y le responde a la persona. Y es maravilloso. Y funciona súper bien. Y uno paga por tráfico de llamadas. Los tooltips, que son básicamente donde yo voy arriba de los contenidos y cuando voy arriba del contenido me abre una pequeña ventanita y me dice de qué se trata eso. Eso es perfecto para cuando nosotros estamos vendiendo cosas que son difíciles de explicar. Entonces, por ejemplo, no sé, cosas con siglas. Oye, esto es con la última tecnología ISL. Y pones un tooltip y la gente va a saber de qué se trata. Galería de fotos. La galería de fotos son importantes. El tamaño de las fotos son importantes. WhatsApp. Y miren, ¿cómo WhatsApp? Sí. Ustedes pueden colocar su número de teléfono de WhatsApp en su sitio y la gente los va a llamar. De hecho, especialmente cuando tienen contacto de móvil. Y conozco a tres empresas que están utilizando WhatsApp de forma muy, muy inteligente. Y una empresa que se llama Taxi Aeropuerto te responde por WhatsApp con un canal 24-7. Y la verdad es que no necesito hacerlo 24 horas antes como lo tengo que hacer con el transfer. Puedo llamar al tiro. Funciona perfecto. Queda el registro de toda la información. Así que no me tienen que preguntar la información de nuevo. Maravilloso. Botón de pago. Que ahí tienen múltiples botones de pago. O sea, puede ser un botón de pago de PayPal. Puede ser un botón de pago de dinero mail. Puede ser un botón de pago de WebPay. Chat online. Que eso se está utilizando. Por ejemplo, me parece que Soymac lo tiene. Es súper funcional cuando tienen a alguien sentado en la oficina todo el día. Porque ya está disponible para responder. Así que es bacán. Y sorprendentemente, uno puede decir, Oye, pero esta página se entiende sola y todo. La gente siempre tiene preguntas. Así que. Formulario de contacto. En vez de colocar, contáctenos en el contacto arroba en tel.cl. No, hay un formulario de contacto. Lo coloca al lado y uno puede contactarse de forma directa. Mucho más eficiente si que viene con algunos campos prellenados. Por ejemplo, la solicitud o el tipo de formato. Cotizador en línea. Es una funcionalidad bastante útil. Registro de usuario es una funcionalidad útil. Es decir, calculador de envío es una funcionalidad que en realidad uno podría cargar cualquiera de estos widgets que existen. Casi uno cargarlo. Sistemas favoritos, cuando son productos que en realidad uno se demora un poco más de tiempo para poder procesar la compra. Uno puede tener favoritos. Caros de compra, en el caso de que no sea un producto que uno compre una vez. O en realidad son productos que se compren con más productos. Y los productos más vistos. Estas son las funcionalidades. O sea, yo diría que son las funcionalidades tipo que podemos encontrar en casi todos los sitios web. Y en general, ¿qué es lo que van a hacer? Respondan a la necesidad del usuario. ¿Qué es lo que quiero que haga el usuario? Que compre. ¿Por qué no está comprando? Porque tiene dudas. ¿Cómo lo resuelve la duda? Con un chat online. Y ahí ustedes saben si la funcionalidad es algo que corresponde o no. Son útiles. O sea, si yo lo quito, a la gente le molesta. Y cuando no funciona, nos molesta. Oye, el chat online no funciona. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, oye, ¿qué podría hacer? O sea, ¿qué es lo que quiero que haga el usuario? ¿Cómo puedo hacer que al usuario se le haga más fácil de hacer esa cosa? ¿Qué tipo de funcionalidad le podría agregar? ¿Y cómo le podría hacer todo lo que sea mucho más fácil al usuario y para mí? Por ejemplo, o sea, eso es algo que me pasa con muchas pymes. Es como, quiero vender el doble. ¿Ok? ¿Y cuántos vendedores tiene? Uno. ¿Y lo va a multiplicar? O sea, ¿y cuánto te demora para hacer una cotización? Cuatro días. ¿Ya? ¿Y por qué no hace un cotizador en línea? No, pero es que voy a mostrar mis precios. Ya, pero lo va a mostrar igual. Si el precio al usuario no le gusta, se va a ir. No, pero el de mi competencia. Ya, pero ¿vas a cambiar tus precios? No. Entonces. Ahí ustedes deben decir, mi objetivo, qué es lo que quiero con mi sitio, cómo lo quiero lograr, qué es lo que quiero que haga el usuario, cómo se lo hago mucho más fácil y cómo implemento algo que me quite trabajo de encima. La gracia de tener un sitio web es que les quite trabajo en vez de agregar el trabajo. Porque si no, no tiene sentido. Entonces, una de las formas de definir qué tipo de funcionalidades le deberíamos agregar a nuestro sitio es, trán, intervención en ciclo de compra. Yo ahora diría que esta es de una de mis favoritas. Yo, en el trabajo solamente con empresas tecnológicas, yo digo, oye, si intervenimos en el ciclo de compra en el lugar correcto, siempre vamos a poder tener mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, describimos el ciclo de compra. ¿Sí? El ciclo de compra es los productos que ustedes venden. Entonces, por ejemplo, yo vendo consultorías. Entonces, el ciclo de compra, mi ciclo de compra es gerente de tecnología. Dice, oh, tengo que ir al local de CRM. Entonces, el siguiente acto es, oh, tengo que llamar a mis proveedores. Y después, el proveedor es como, oh, tengo que ver la cotización. Oh, después tengo que hacer la planificación. Oh, después tengo que revisar la cotización y mostrársela a mis jefes. Entonces, yo en ese ciclo de compra tengo que decidir en qué momento puedo intervenir. Entonces, por ejemplo, si yo en mi sitio web tuviera un comparador de las tecnologías que está buscando ese gerente de tecnología, le estoy simplificando las cosas. ¿Verdad? Tengo un cuadrito chiquitito donde puede compararlo. Oye, ¿sabes qué? Quiero ver cuáles son los mejores CRMs para empresas de menos de 50 personas. Y tiene un comparador en mi sitio. Perfecto. Funciona muy bien. Y ahí, después que describo el paso, en pasos, el ciclo de compra de mi producto, decido en qué paso clave debería intervenir. Entonces, por ejemplo, en la comparación de modelos. Por ejemplo, digo, oye, quiero una guitarra eléctrica, no tengo muy claro cuál, así que voy a comparar modelos. Después le voy a preguntar a mis amigos y voy a cotizar precios y ofertas. Ahora, ¿dónde nosotros deberíamos intervenir? Quizás podría intervenir con un comparador de guitarras eléctricas. Por ejemplo, en realidad podría ser un sistema de ranking de guitarras según personas. Un ranking social de guitarras eléctricas. Y después podría tener mi sistema de online, o sea, mi sistema online para comprar la guitarra. Siempre van a poder intervenir en distintos pasos. Idealmente que comencemos de pequeño a más, porque si no nos va a volver loco. Y digamos un solo paso donde digamos, oye, ¿sabes que en realidad acá, bacán? Después vamos a tener las tres preguntas. Para poder definir qué tipo de funcionalidad deberíamos tener. ¿Cómo hacemos que sea más rápido? El ciclo de compra. ¿Cómo hacemos que sea más rápido? Mucho más rápido. Entonces, en general, el ciclo de venta para una consultoría es, no sé, tres meses para que se venda. ¿Cómo hacemos que eso sea más rápido? ¿Puedo tener un software donde la gente haga así, tut, 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 y diga el servicio, y diga las horas, le calcule la hora, le mande la información? ¿Cómo hacemos que sea más fácil? ¿Qué parte de su ciclo de compra es engorroso? Entonces, por ejemplo, levante la mano todos aquellos que cotizaron sus pasajes en algún momento con una agencia de viajes de verdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era cotizar pasajes de viajes, pasajes de aviones? Era espantoso. Era como, oye, quiero del 25 de julio hasta el 30 de julio y quiero llegar a este aeropuerto, pero quiero salir en la mañana. Todo eso era espantoso. Era como dos semanas. O la persona te hablaba de unos códigos totalmente inentendibles y en realidad uno terminaba con un pasaje que no quería. Así que el sistema de cotizador de LAN lo hizo mucho más fácil. ¿Y cómo es espantoso? Entonces, cada una de estas preguntas se desglosa más o menos así. ¿Cómo hacemos que sea más rápido? Tenemos que detectar dónde el proceso es el más lento. ¿Cómo hacemos que sea más fácil? Tenemos que ver cuál es la parte más dolorosa y horrorosa para el usuario. ¿Y cómo hacemos que sea menos costoso? Donde el usuario sufre más en tiempo y en plata y en traslados. Entonces, acá tiene un ejemplo bastante simple. ¿Qué es? Desde que nosotros tuvimos cotizaciones en el local, donde el usuario tenía que ir físicamente al local y tocar la puerta y tener que estar de 9 a 7 de la tarde. Cotizaciones por teléfono, donde tenía que esperar que alguien le contestara por teléfono. Cotizaciones por mail, donde tenía que esperar que algún juancho correspondiera al formulario de contacto. Cotizaciones por formulario, donde también esperaba que una persona le respondiera de vuelta. Órdenes de compra en línea, donde mandaba la orden de compra, pero tampoco tenía demasiada ciertudumbre si es que había llegado a la bodega. O compra online, donde estaba totalmente conectado con el sistema de ERP y salía a su venta y se despachaba. Esa es la diferencia y la evolución que uno puede tener desde un ciclo de compra, las funcionalidades que le podemos ofrecer y las cosas que podamos resolverle al usuario. Ahora, no deberíamos tratar de resolverle todos los problemas al usuario, sino el más importante y el más crítico para la compra. Ya. Ahora, después de las funcionalidades, hay muchos sitios web que tienen comparadores y todos funcionan espantosos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el tema de que deje de ser un poco espantoso? Lo primero es que todas las funcionalidades, cuando ustedes la estén probando y se la están cotizando con una empresa de tecnología, lo primero es que la prueben. O sea, la cantidad de formularios que hay en sitios web que no están funcionando es alta. Probarla. Probarla uno. O sea, meterse al sitio, poner el mail, y verificar que la información esté llegando. Lo otro es probarla con su mamá. ¿Es usable? ¿Necesita más guía? ¿Por qué? Porque en realidad el usuario no tiene por qué estar aprendiendo cómo funciona tu formulario, o cómo funciona tu funcionalidad, o cómo funciona el click to call. Debería ser bastante orgánico, natural, y bello y fácil. Y si no es fácil, ¿necesita guía? Por ejemplo, ¿qué pasa con los formularios? ¿Se han dado cuenta que los formularios en general tienen como un pequeño texto simulado adentro? ¿Qué es el texto semilla? Eso permite que los usuarios sepan cómo te llenan una información. Y eso tiene que ver con hacer las funcionalidades mucho más útiles. Y lo otro es que está actualizada la información dentro de la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, click to call, lo llama, el teléfono contesta. Ah, es que cambié un teléfono la semana pasada. Bueno, tiene que actualizar. Lo mismo con los catálogos de productos. Lo mismo con los cotizadores. Lo mismo con los calculadores de Ibiza. Lo mismo con los sistemas de despacho. Toda información que esté conectada al final. Tiene que estar conectada con la información que corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a medir las funcionalidades? Primero, las visitas que tiene la funcionalidad. En general, la funcionalidad va a estar en una página, ¿verdad? Esa página la vamos a medir. ¿Por qué la vamos a medir? Porque ustedes tienen que ver el impacto de la inversión que pusieron en crear esa funcionalidad y si efectivamente se está pagando. Y si tienen que hacer una función. Por ejemplo, puede ser que hoy en realidad tenemos dos visitas. Y tenemos un montón de quejas por eso. Hagámosla de nuevo. Oye, tenemos 30.000 visitas. No las podemos bajar. Yo, mejorémosla de a poco. Oye, esta cuestión está... O sea, tenemos un montón de visitas. Pero la gente... O sea, tenemos pocas visitas, pero a la gente que la usa le encanta. Entonces, coloquémosla en una parte del sitio que sea mucho más visible. Entonces, ahí van, renegocian. Lo otro es medir el clic en el botón. Aparte de las visitas en la página, la visita en la página no les indica quién usó, o sea, cuánta gente utilizó la funcionalidad. Solamente le dice la cantidad de que vio la página, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el formulario de contacto no me dice cuántos formularios llegaron. Me dice cuántas personas visitaron la página del formulario. Entonces, ¿yo cómo voy a medir eso? Voy a medir clics en el botón. ¿Y cómo se mide eso? Con eventos en Google Analytics. Simplemente se marca como un evento, dice, le ponen en el botón, algo técnico que no les voy a explicar ahora, pero en el botón se pone event y le dices, este evento se llama tanto y cada vez que alguien haga clic en esto, usted me lo va a marcar en Google Analytics. Entonces, voy a poder saber de qué el botón ha sido enviado. Y medirlo en el funnel de conversiones de Google. Google tiene esta funcionalidad que te permite revisar el ciclo de compra dentro del sitio y detectar en qué momento se utilizó una página en particular. Así que ustedes pueden ingresar, por ejemplo, el formulario de contacto, cuánta gente pasó del home al catálogo de productos, al comparador de productos, hacia el carro de compra y del carro de compra hacia la página de pago. Así que eso es bastante útil para poder medir si es que la funcionalidad está funcionando. Ahora pasamos a la optimización del diseño del sitio web. Ahora, la gente piensa que el diseño es cómo se ve. En realidad no. Como diría nuestro querido Steve Jobs, es cómo funciona. ¿Sí? El diseño del sitio web, específicamente en e-commerce, es súper importante. ¿Por qué? Porque genera confianza. ¿Sí? Un sitio web que parece hecho con el codo, evidentemente me indica que esa persona no está demasiado atenta al servicio al cliente porque en realidad está espantoso. Así que mi sitio web, lo tengo que medir. ¿Es confiable? ¿Se ve confiable? ¿Tiene certificados de seguridad que garanticen, por ejemplo, que las transacciones son seguras? ¿O se ve como un template, se ve como una plantilla que acabo de bajar y me costó 50 dólares? ¿Es atractivo? O sea, ¿me dan ganas de estar ahí? Porque en realidad es como, oye, no, objetivo del sitio, que la gente se quede más de 25 minutos viendo mi contenido. ¿Y qué pasa si en realidad esos 25 minutos son una tortura completa? Porque el sitio es espantoso. Tienen que pensar que le están haciendo una mala a la humanidad. Entonces, ¿es usable? Como si yo le paso esto a un niño o un adulto, un adulto mayor o alguien que está sin tiempo, ¿alguien con tiempo se va a dar la lata de aprender a usar un sitio? Entonces, las cosas que nosotros vamos a estar visualizando para hacer optimización de diseño de sitio, por ejemplo, es arquitectura de información. ¿Qué es la arquitectura de información? Es una técnica, es una metodología de trabajo que permite estructurar la información, el cómo la vamos a entregar, cómo se va a tener que disponizar, cómo va a darle la jerarquía, cuál es la categorización dentro de un sitio web. ¿Con qué flujo debería ser? ¿Cuál va a ser el orden que voy a hacer que el usuario pase de un punto a otro? Experiencia de usuario. ¿Qué quiero que haga el usuario? ¿Cómo quiero que lo pase? ¿Cuál quiero que sea su experiencia? Tiene que ver con eliminación y diseño, que evidentemente es diseño, o sea, cosas de diseño. Así que vamos a pasar a optimización de diseño de sitio. Ya. Una de las primeras técnicas para poder visualizar si su sitio realmente requiere un rediseño es medir la profundidad de clics. Ahora, la pregunta es, ¿usted tiene un objetivo, verdad? Ok, quiero que haga la simulación en su sitio de cuántos clics se demora el usuario para llegar al objetivo. Entonces digo, mmm, quiero comprar. Ok, ¿qué quiero comprar? Sillas de jardín. Ok, me meto al buscador. Sillas de jardín. Mmm, no aparece. Ok, entonces me voy a terrazas. Ya. Un clic. Terrazas. Ya, terrazas, no hay sillas. Juego de terraza. Dos clics. Juego de terraza. Juego de terraza de tres, de dos, de uno. Volver. Entonces, van contando los clics que van sucediendo dentro de la secuencia, dentro de un sitio web, dentro de su sitio web. Dice, ok, desde que entro a la página de inicio y voy pasando a las categorías y a las subcategorías, cuánto me demoro y qué rutas le estoy dando al usuario para que pueda llegar al objetivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá teníamos página de inicio, categoría, subcategoría, ficha de producto, listado de marca, ficha de productos, cargos de compra, registro de usuario, botón de pago, confirmación. Y yo dije, oye, pero si en realidad el tipo sabe lo que viene a buscar y no está cotizando y viendo y comparando cosas, en realidad sabe lo que está buscando, yo lo que debería hacer es darle la opción de un buscador. Y con el buscador el tipo simplemente va a decir, quiero sillas de terraza. Y va a llegar directamente el producto, va a comprarlo y se va a ir. Y voy a reducir mis profundidades del ciclo de decreto. Es tan grave el tema de la profundidad de los clics que en realidad uno tiene que pensar, uno, ¿estoy categorizando correctamente? Porque hay veces que estoy sub, mega, hiper categorizando. Tengo la categoría, la categoría, la subcategoría, el listado de la categoría. Quiero llegar al producto y hacer lo que quiero, déjame comprar. Entonces, hay que dejar al usuario rutas para que compre. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esto? Por ejemplo, categoría de guitarras eléctricas. Entonces, tengo mi listado de guitarras eléctricas. Pero también tengo un listado al tiro al lado con las marcas, por si el usuario la quiere ver por marcas. Y también le puedo decir los productos más vistos, de forma que vea al tiro las que se venden más rápido. O sea, de las que se están vendiendo. O en realidad, el tipo que realmente le interesa son las ofertas. Entonces, le hago un botoncito de guitarras en oferta. Voy mejorando la arquitectura del sitio de forma que la gente pueda llegar lo más rápido, lo menos doloroso posible a la página que está buscando. Entonces, usted haga el ejercicio de cuántos clips se demoran. Desde el home hasta el producto, hasta comprarlo. Y se demoran más de cuatro. O sea, yo diría que, o sea, con el carro de compra, el carro de compra ya es menos modificable. Pero si se demoran más de cuatro en llegar al producto, hay que modificar esa cosa. La segunda técnica, que no es tanto técnica, sino una cosa como de buenas prácticas, tiene que ver con continuidad visual. ¿Y qué tiene que ver con la continuidad visual? Si se dan cuenta en el sitio de Antel, el encabezado sigue siendo el mismo independiente de lo que cambia abajo. ¿Sí? Esto es lo que permite al usuario saber dónde está. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, me meto al sitio. Perfecto. Cambio de página. ¡Ah! Estoy en otra página. Y cambio todo. Y todo cambió de ubicación. Y ya no está el menú. ¿Y dónde estoy? Y, ah, cierro la página. Entonces, es importante que nosotros mantengamos continuidad visual. Y la continuidad visual, en general, se va a establecer con el header, que es lo que está acá arriba, con el menú principal, con el menú lateral y con el footer que está abajo. Eso es lo que normalmente da continuidad visual. Lo otro que tiene que ver con continuidad visual también tiene que ver con colores. Que los colores se vayan manteniendo dentro del sitio. Porque si no, me confundo. Y si me confundo, me voy. ¿Sí? Una técnica para poder mejorar la información y cómo nosotros vamos a establecerlo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están armando su sitio web? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, un ejercicio bastante agradable de hacer se llama card sorting. Card sorting, que es básicamente categorización de contenido. Que lo que hacen ustedes es anotar en un post-it todos los contenidos que están pensando. Un contenido por papel. Oye, podríamos tener noticias. Oye, podríamos tener, tenemos este producto. Oye, tenemos esta categoría. Oye, tenemos estas ofertas. Y lo que hacen es generar agrupaciones naturales. Entonces, dice, oye, en realidad estos productos son todos orgánicos. Oye, en realidad estos productos, todos en realidad siempre están en oferta. Oye, en realidad todos estos productos son para mujeres. Y empiezan a categorizar. Y la gracia es que en vez de hacerlo de forma ingenieril, que es donde están ubicados en la base de datos, están pensados con humano. Y el humano dice, oye, ¿sabes que todos estos productos en realidad corresponden a calzado infantil? Entonces, en el menú hay un calzado infantil. Ahora, el consejo es que esto lo hagan con, bueno, el gerente comercial y la gente de ventas. ¿Por qué es importante que se haga la gente de ventas? Porque la gente de ventas en general entiende las categorizaciones naturales que realizan los clientes. Y ya que no podemos invitar a los clientes a hacer esto, a menos de que tengan uno con mucha confianza, la gente de ventas basta para poder hacer este ejercicio hoy. Entonces, oye, tenemos que hacer el sitio de Urbania. Entonces, el sitio de Urbania va a tener, o sea, el sitio de Urbania, ¿qué debería tener? Oye, debería tener nuestro portafolio de producto. O sea, nuestro portafolio de, nuestro reel de presentación. Ya, ok, pero ¿cuántos videos tenemos? 300. ¿Y cómo los clasificamos? Entonces, lo que hacen simplemente es anotar cada uno de los videos que tienen, verlo, y después nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Ya, estos son interesantes porque todos usan After Effects. Estos son todos interesantes porque son todos de e-learning. Estos son todos súper interesantes porque en realidad corresponden a B2B. Y ahí empiezan a hacer categorías. Es importante hacer las categorías porque necesitan que esta estructura tenga algún sentido lógico. Esté jerarquizado, de mayor a menor. Esté jerarquizado por cosas que la gente pueda buscar. Entonces, si es que no tienen eso ordenado de alguna forma, es complejo. Porque, bueno, en general no se hace esto y todo el mundo mete todo en productos o servicios. Y tienen un listado para abajo espantoso. Y ahí cuando va creciendo la empresa es como sublistados para el lado. Otra técnica de optimización de diseño de sitios web tiene que ver con el cross-browsing. El cross-browsing es básicamente testear una página para que su diseño se visualice de forma correcta en todos los navegadores. ¿Sí? Este es un servicio gratuito, se llama Browsepling. Y les permite ingresar a un sitio que ya está montado y ver cómo se visualizan los distintos navegadores. Ahora, ¿para qué navegadores deberíamos estar sí o sí optimizando? Ustedes dirán. ¿Cuál? Chrome, totalmente. O sea, sí o sí tenemos que optimizar para Chrome, que es el navegador de Google. Sí o sí deberíamos estar optimizando para Internet Explorer. Internet Explorer para 7 y 8. La gente que usa 6 es gente que vive bajo una roca, porque la verdad es que no, es como, sí. No, pero sí, de verdad, sí, tiene como 20 años. Así que no tengan Internet 6. Sí, para los que no. No, pero en general deberías estar optimizando para 7 y 8 y para las versiones adelante. Firefox también es útil optimizarlo. Chrome, sí o sí, mucha gente utiliza Chrome porque es mucho más rápido. Safari, sí. O sea, de todas maneras, igual los sitios deberían estar optimizados en general para los navegadores. ¿Por qué? Porque no quieren que les pase que un cliente, o sea, como un cliente que te va a comprar, no sé, 3 millones de pesos, en realidad vea tu sitio y diga, oye, ¿sabes que las fotos están todas desconfiguradas? Así que tú no eres confiable, así que. La otra técnica de optimización de diseño de sitio tiene que ver con el diseño responsivo. El diseño responsivo tiene que ver con una forma de construir los sitios, de forma que el sitio, independiente de la pantalla donde se muestre, se adapte solito. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer con, por ejemplo, con CMS, con WordPress, o sea, hay distintas tecnologías para poder hacer diseño responsivo. Esta no es una versión móvil del sitio. Esto no es m.whatever.com. No. Esto es que mi mismo sitio se va, o sea, si yo lo coloco en una pantalla, si yo lo coloco en una pantalla grande, se va a ver normal. Si alguien lo visualiza desde un móvil, se va a reestructurar y se va a tirar para abajo. Si lo veo en un móvil más chiquitito, se va a reestructurar y se va a tirar para abajo. Eso es diseño responsivo. Ahora, ¿por qué diseño responsivo es importante? Porque crecientemente la gente tiene 3G en sus celulares. Y como crecientemente la gente tiene 3G en sus celulares, cuando dice, oye, me gustaría tener un auto, se meten a su página web, a su teléfono y hacen una consulta en su teléfono. Así que si su sitio no se ve en teléfono, está. Para poder hacer diseño responsivo, lo primero es que por favor no use Flash. La tecnología Flash es algo de precado. O sea, no existe, ya no puede ser utilizada. Es mal utilizarlo. Y siempre piensa su sitio con una pantalla más pequeña. Esto significa que también cuando piensan en el diseño del sitio, cuando lo vayan pensando, piensan inmediatamente cómo se vería en una pantalla más chiquitita. Porque hay veces, estos sitios que son como 80% imagen, la verdad es que en pantalla chiquitita se vea espantoso. Porque la imagen como que se radicúa, pero se radicúa así como tomando el 80% de la pantalla. Así que hay que ir pensando en versiones como más light para que se cargue más rápido. Diseño para humanos. Y ahí tiene que ver con cosas que todos los diseñadores, en realidad, ellos lo tienen casi como ya interiorizado, pero en realidad nosotros no, porque no somos diseñadores. Lo primero es que tamaño de letra elegible. ¿Por qué? Porque en realidad es piti. O sea, yo debería estar usando lente. Ya tengo los ojos chicos, pero ya no, como imagínense, como fantoso. Entonces, letra elegible. Letra elegible significa que, o bien, el sitio, uno le puede adaptar la letra para poder verla más grande, o el sitio, no sé, mínimo va por un, no sé, 14 para arriba. O sea, colóquenle, o sea, como más, más letra, más letra, más grande. Lo otro es contraste de color elegible. Eso significa que yo pueda leer fácilmente en una pantalla la letra, porque si no, no tiene sentido. Comportamiento racional de los objetos. O sea, no sé si los ha tocado, pero cuando uno va a estar en un sitio y pasas por arriba del menú y cuando sacas el mouse, se borra el menú. Eso es irracional, no tiene ningún sentido. Así que cuando tengan su sitio web, garantícese que las cosas se comporten como tienen que comportarse. Por ejemplo, que las cosas que parezcan botón, sean botones. Jerarquía visual de tamaños y colores. Que las cosas importantes, tener los colores importantes, que las cosas pequeñas no tengan tanta importancia, que las cosas grandes tengan más importancia. O sea, como jerarquía visual lógica. De forma que la gente pueda salir a navegar su sitio tranquilamente. Rutas de navegación. Rutas de navegación significa que yo al usuario le indico dónde está, ¿sí? Entonces, cuando estás en una página, le digo, hola, usted está en zapatos, en la categoría mujer, en el producto Dafiti. Entonces, le digo al usuario dónde está y es mucho más fácil para ellos. Imágenes en buena resolución. O sea, no hay nada más triste en el universo que ver una página pixelada. De verdad que no. O sea, me mata el corazón. Yo las veo y digo, pobrecito. Sí. Entonces, para que usted no sea pobre, para que no sea padre de la página, necesita que las imágenes tengan buena resolución. Y bueno, o sea, hay una plataforma que es un sitio web de diseñadores web donde se reúnen a dar buenos tips y todo. Y www.smashinmagasin.com y es muy, muy bueno. Así que deberían verlo. Otra herramienta para poder optimizar el sitio es el click map. Ahora, cuando usted ya tiene su sitio montado, en realidad lo que pueden hacer es contratar, es uno, irse a Google Analytics y revisar un servicio que se llama click. O sea, que es el mapa de clicks dentro del sitio. Que está ahí. Que es InPage Analytics y ahí lo va a mostrar. Y lo que va a hacer es mostrarle su home y cómo la gente cliquea en los distintos elementos. ¿Sí? Ahora, eso es súper útil porque en realidad nos permite ver si es que nosotros deberíamos mover cierto botón de lugar hacia el lugar donde lo cliqueen más. Por ejemplo. Así como que el contacto no esté hacia la derecha, sino que esté para ahí. Hice algo. Miedo. Ya. Servicios pagados también existen como click e. Y click e, como huevo, te permite hacer esto mismo, pero en todas las páginas del sitio. Porque esto te permite hacerlo solamente en el home. Ahora, yo creo que en el home es suficiente. Después existe el servicio de eye tracking. Que en Chile hay empresas que venden este servicio. El servicio de eye tracking le coloca un casco a una persona. Así. Y lo que hace es seguir el movimiento de la pupila de la persona para poder detectar qué elemento está viendo exactamente en el sitio. Ahora, en el tema de eye tracking, la verdad es que muchas veces, en general, van a tener el mismo resultado. Y el resultado tiene que ver con esto. El formato F. Y el formato F tiene que ver con cómo naturalmente nosotros vemos el contenido de la web. Y en general nosotros hacemos esto. Primero veo la parte de arriba. Después bajo. Después miro la parte de al medio. Y después bajo. Como una F. Exactamente. Así que, ¿qué significa? Que las cosas todas, las cosas más importantes, tienen que estar por acá. ¿Verdad? Porque si no, la gente no los va a ver. Terrible. ¿Cómo vamos a medir el diseño? Vamos a medir tiempo en la página. Si la gente está sufriendo con el diseño, se va a ir. Así que una buena forma de medirlo es cuando está pasando en la página. Lo otro es que el diseño también contribuye en que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan. Así que también vamos a poder medir por sus acciones. ¿Sí? Y la frecuencia del visitante. Un sitio bien diseñado, la verdad es que es un gusto. Por ejemplo, Amazon.com está extremadamente bien diseñado. Y tiene funcionalidades extremadamente agradables. Y en realidad uno lo navega y regresa a él. Así que es como. Ya. Entonces, optimizando tu sitio, este es mi listado de por favor hágalo ya. ¿Sí? Así que si usted lo está haciendo en este momento, por favor deje de hacerlo. Ya. Primero, quite la música. Es espantoso. Uno, la gente que está en la oficina tiene los parlantes prendidos. Así que cuando tienen música, acaban de descubrirlo frente a su jefe de que estaba viendo un sitio que no tenía que ver con la pega. Así de mala onda de usted. ¿Sí? Y si está viendo, si está con el notebook así como en la cama, con la señora y acaba de prender el sitio, o sea, es como, va a prender, no, terrible. Así que quite la música. Y no vale eso de que, no, pero si se puede pausar. Quite la música, no tiene ningún sentido. No le agrega valor. A menos de que sea un sitio de música. Si es un sitio de música, puede tener música. Quite la intro. ¿Sí? Las intros, todas esas cosas como que con flash que vuelan y 100% de carga, quítelas. Eso servía cuando la banda ancha aquí era así mínima y en realidad era pésima y no se podía navegar. Ahora nosotros todos tenemos suficiente internet como para que las páginas se carguen en el tiempo correcto. Por otro lado, las intros, lamentablemente, le impiden el paso a Google. La intro se vuelve la página del home. Y como tiene solamente ese logo que vuela, la verdad es que no le dice nada a Google y tú pierdes posicionamiento. Así que quite la intro. Así, completa. Onda, ni se ve la lata. Lo otro es, coloque un video corto en el home. Cuando tenga un producto que es complejo de explicar, cuando tenga un producto en realidad que es como el atero de explicar, explíquelo con un video. Más o menos, ¿cuánto debería durar el video? Menos de 30 segundos. Sí, con 30 segundos está vasta y sobre. Ahora, esto cuenta para, si estás vendiendo un software y, o sea, si estás vendiendo un software, cuenta para hacer un screencast, una captura de pantalla. Si estás vendiendo productos, puede ser una animación con video maker, cosa con muy mayor que este de los productos. Pueden usar tecnología como Animoto, www.animoto.com, que es para hacer videos con fotos y que viene con sonido, o sea, con música incorporada. Pueden usar tecnología como Pautons.com, que le permite hacer videos animados moviendo cosas y arrastrándolas. O sea, háganlo un video. No use flash. Es viejo, es malo, carga, necesita que los usuarios tengan el flash instalado, tengan que actualizarlo, no use flash. ¿Sí? O sea, no use flash, uno, porque no se ve en celulares. Así que ya eso debería ser la primera razón de por qué usted debería leer eliminarlo de su mente, ¿sabes? Que alguna vez existió. Lo otro es que todos los contenidos que están dentro de flash, Google no los lee. No tiene cómo leerlos. A menos de que usted coloque una versión como HTML de eso, no lo lee. Así que elimine flash. Si en estos momentos tiene un sitio con flash, tiene que cambiarlo. De hecho, el costo de, o sea, yo creo que uno pierde más plata teniendo un sitio en flash que no teniendo, que cambiando el sitio. Ejijo una buena empresa de hosting. La cantidad de empresas que conozco que es como, no, estoy con el sitio que ha ido y pierden plata. Si un sitio te está, o sea, si un sitio de hosting te está cobrando 5.900 al año e incluye correo, teme. Normalmente, probablemente, el soporte de esa empresa va a ser pobre y el servicio de esa empresa va a ser pobre. En general, lo que deberían tener es un hosting razonable, por ejemplo, con empresas como, por ejemplo, site 5.7.5, ese es súper razonable, tiene un hosting a buen precio. Cuando ustedes tienen altos de demanda, por ejemplo, no sé, tienen que subir la cantidad de usuarios que van a pasar, simplemente entran y suben la cantidad, en vez de tener que estar pagando más plata durante el año. O sea, usen empresas razonables y hosting. Y en general, las empresas gringas tienen soporte en español. Así que ahí, en realidad, deberíamos ir a... Bluehosting, por ejemplo, es bastante bueno. Bluehost. Como Azul Host. Lo otro es que, sí, como B, L, U, E, H, O, S, T. No tengan noticias, excepto que tengan noticias. La cantidad de empresas que tienen, sección, noticias y novedades. Y no tienen novedades como el del 2005. Entonces, como demasiado espantoso y terrible, así que no. A menos de que tengan noticias, no tengan noticias. No coloque textos importantes en imágenes, porque Google no las lee, no las lee, no tiene cómo leerlas. Así que se está colocando información importante, así como en, no sé, en PDFs, ¿cáptate? O sea, hay algunos PDFs que se leen y otros que no. Así que no coloque información en PDF. No coloque la información en imágenes. No coloque la información en audio. Google no tiene cómo leer audio tampoco. De hecho, Google tampoco tiene cómo entender video. Así que la información del video también debería estar transcrita. Tenga un CMS para manejar su contenido. Si hay alguno de ustedes que todavía tenga un sistema que es HTML estático, lo cual significa que en realidad usted necesita un programador o un desarrollador que tenga que cambiar la página, eso está muy, muy mal. ¿Sí? Ya a estas alturas todos deberíamos tener CMS. CMS es Content Management System, que significa que es una plataforma donde ustedes pueden subir su contenido, o sea, alguien se lo puede configurar y ustedes pueden crear nuevas páginas. ¿Y por qué deberían tener un CMS para poder manejar contenido? Porque cuando ustedes quieran hacer una campaña de Google AdWords o una campaña de Social Ads, ustedes van a que, como ustedes ya aprendieron en este curso, deberían hacer su propia página para una campaña así, ¿verdad? Le voy a crear una página especial con un contenido especial para esa campaña. Voy a crear nuevos productos, nuevas promociones, nuevas ofertas. Y si tengo un CMS que no me permite generar nuevas páginas, no va a funcionar. Lo otro es, vincule su sitio con las redes sociales. Si tiene redes sociales, vínculela. Si tiene link, vínculelo. Vincular significa que usted lo coloca en www.misitio.com en Twitter, y en Twitter, en su sitio, tiene www.twitter.com slash misitio. Vinculelo. Vinculelo porque es útil, vinculelo porque normalmente la gente está, o sea, ya están acostumbrados, por ejemplo, ya están acostumbrados a reclamar por redes sociales, así que uno debería tenerlos más o menos conectados. Y la verdad es que les sirve para hacer. Ah, en su sitio, coloque su teléfono, horarios y dirección. O sea, si son una empresa que atiende a público, por favor, te coloquen esas tres cosas, porque en realidad es demasiado desesperante tener que ir a buscar esta información a cualquier otro lado que no sea el sitio de la empresa. ¿Sí? Teléfono, horarios, dirección. Y esto es importante. Nuevamente, como les dije, que por favor no coloquen texto importante en imágenes. No coloque su teléfono en la imagen. Coloque su teléfono en la versión HTML donde le pueda hacer copy-paste. Y por favor, colóquenlo en una versión donde yo pueda marcar directamente desde mi móvil si lo toco. ¿Sí? O sea, si quieren que lo llamen, a menos que no lo quieran. Si no quieren que lo llamen, coloquen el teléfono como quieran. Pero si quieren que lo llamen, coloquen un formato donde la gente lo pueda llamar. Y si su producto es estándar, o sea, si su producto es algo súper mega, hiper único, y la verdad es que todo el mundo sabe más o menos cuánto vale, coloque los precios. Porque la cantidad de cotizaciones que se pierde, la cantidad de tiempo que se pierde entre cotizar, enviar y todo eso, es espantoso. Así que coloquen los precios. De hecho, conozco a varios operadores que en realidad trabajan con el Estado, con Chile Compra, y como Chile Compra tiene el catálogo en línea, y la verdad es que todos los precios están arriba, decidieron simplemente colocar los precios en su sitio web y venden mejor. Y testea y mida. ¿Por qué? Porque no sirve hacer nada de esto si es que usted no prueba con sus usuarios reales. Y bueno, quiero dar muchas, muchas gracias. Los dejo súper invitados. Toda la presentación va a quedar disponible en ce.entel.cl slash webinar, la presentación y el video. Y bueno, pasamos a las preguntas. Yo creo que me voy a despedir de la gente que está en línea. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión. Nos conectamos en ce.entel.cl y en twitter.com slash entel-empresas. Cualquier duda y consulta estoy disponible. Mi twitter es arroba hannyspack. Adiós.